Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All-Star 2023 filtra lista de finalistas azules y rojos. El Real Madrid que ha logrado reunir a los campeones y mejores jugadores de temporadas pasadas ha iniciado su recta final. Faltan pocos días para conocer al campeón de la nueva temporada y quedan solo 8 atletas en la contienda. Se ha filtrado quienes serán los finalistas rojos y azules de Hexatlón All-Star 2023 que llegarán a la fusión y obtendrán su pase a la gran final. Los rojos ganaron la primera supervivencia y los azules la segunda, por lo que ambos equipos están en igualdad de condiciones, después de 4 meses de rivalidades, romances, pleitos y muchos retos. Por fin sabremos quienes son los atletas más fuertes que llegarán al final. ¿Quiénes son los finalistas de Hexatlón All-Star 2023? De acuerdo al sitio de spoilers desde la cuna, los atletas finalistas azules son Evelyn Dijarro, Coque Guerrero, Andrés Fierro y la bestia David Juárez, mientras que los finalistas del rojo son Mati Álvarez y Eliud Pulido, lo que significa que los eliminados en la penúltima semana serán Natalí Gutiérrez y Josué Menéndez. Recordemos que esto es solo un rumor, por lo que deberemos esperar a ver lo que sucede en los últimos capítulos. Hexatlón All-Star 2023 puede verlo de lunes a viernes a las 20.30 horas a través de la señal de Azteca 1. Hexatlón México All-Star 2023 está por concretar su cierre y ya se perfilan quienes serán los participantes que alcanzarán la final del programa. Eliud Pulido es uno de los favoritos por parte del equipo rojo, pero podría quedar fuera de la competencia antes de tiempo por una sencilla razón. ¿A qué se debe? Todo quedó en manifiesto en recientes episodios. Eliud Pulido es uno de los grandes nombres que pinta para coronarse en el Hexatlón México All-Star 2023. Black Panther ya sabe lo que significa ser campeón del reality show. El oriundo de Tuzpan, Veracruz alzó el título en la tercera temporada. Ganar es su motivación más preciada, lo ha demostrado en cada desafío en las playas de República Dominicana. Por ende, es uno de los estandartes de los famosos en el Hexatlón México All-Star 2023 junto a Mati Álvarez. Cuando las cosas no salen como todos lo esperaban, las críticas y comentarios internos habrían de desatar la furia de los atletas escarlatas. Eso le sucedió a Eliud Pulido, luego de una derrota importante en el espectáculo y podría apartarlo de la final antes del 19 de mayo. La razón por la que Eliud Pulido podría no llegar a la final del Hexatlón México All-Star 2023. Durante la continuación de la semana 14, el equipo rojo dejó escapar la posibilidad de recuperar el control de la Villa 360 y de disfrutar de dos noches en un hotel de lujo. Sostenían una gran ventaja en el marcador, ganaban por 6 a 3 al conjunto azul y los contendientes remontaron para disfrutar de las comodidades que ofrece el show. Esto condenó a Eliud Pulido y sus compañeros a las barracas. Black Panther no escondió su frustración. Manifestó que por instantes no ha sido capaz de recobrar su confianza en duelos decisivos. Tampoco de extendérsela a Mati Álvarez, José Menéndez y Nathalie Gutiérrez para continuar en pie de guerra dentro de Hexatlón México All-Star 2023. Expresó públicamente que la situación no decepcionó. La forma en que externó su enojo propició roces y tensiones entre los famosos. Y esa sería la razón por la que podría no llegar a la final del Hexatlón México All-Star 2023. El temperamento le costaría factura. Sí, luego reconoció su error y solicitó a sus colegas que debían continuar unidos en la contienda. Más la actitud es clave para encarar el resto de la competencia. ¿Crees que se ha desterrado previo al 19 de mayo? Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!